Música Nos acompaña la consejera de Hacienda y el director general de presupuestos porque al acabar de comentarles yo algunos expedientes que hemos aprobado esta mañana les van a informar sobre la contabilidad regional del segundo trimestre tal y como anunció ayer el presidente Herrera en el inicio del curso económico empezando por los expedientes como les decía destacarles lo siguiente en la consejería de Hacienda dos expedientes yo hablo de dos expedientes aunque muchas veces ven que solo hay una nota de prensa pero bueno cuando uno lee la nota de prensa son dos expedientes el consejo hoy hemos aprobado dos nuevas regulaciones un decreto y un acuerdo que mejoran las condiciones de trabajo de los empleados de la junta y sus organismos autónomos se trata por un lado del convenio colectivo de personal laboral de la administración autonómica que estará vigente hasta el 1 de julio de 2015 y afecta a 17.637 empleados públicos también hemos aprobado un decreto sobre jornada, horario, vacaciones, permisos y licencias de aplicación a 16.723 funcionarios que han podido realizar aportaciones todos ellos a través del portal de gobierno abierto y lógicamente, subsidiariamente, afecta al resto de los funcionarios de la administración de la comunidad autónoma el nuevo convenio colectivo del personal laboral es fruto del pacto alcanzado el pasado julio entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF y CGT su principal novedad es que incorpora las modificaciones retributivas que se han llevado a cabo en las últimas décadas piense que sustituye este convenio al del 2003 y que estaba denunciado desde 2007 entonces, de 2007 a 2013 se han producido una serie de modificaciones estas modificaciones obligan a una reordenación de la estructura salarial de modo que a partir del 1 de enero de 2014 las retribuciones anuales totales de estos empleados públicos se repartirán en 14 pagas idénticas este es el convenio de los laborales que, como les he dicho, ha sido apoyado y se ha alcanzado un pacto y han votado a favor todas las centrales sindicales en materia de jornadas, vacaciones y permisos el documento también se acomoda a la normativa y a los acuerdos que ha habido previos así recoge el cambio de las 7 a las 7 horas y medias de trabajo diario y el paso de 25 o 27 días hábiles de descanso anuales a los 22 actuales también incluye mejoras como la ampliación del periodo de disfrute de las vacaciones hasta el 15 de enero del año siguiente o que 7 días de estas vacaciones puedan utilizarlas por separado los empleados públicos sin necesidad, como venía siendo hasta ahora de integrarlas en un bloque en cuanto al decreto sobre jornadas el otro expediente era un decreto les decía sobre jornada, horario, vacaciones, permisos y licencias que a diferencia del convenio es la aplicación a 16.773 funcionarios de la Junta y subsidiariamente al resto a toda la plantilla al igual que en el convenio el resultado es una regulación que avanza en la mejora de las condiciones de trabajo y en la flexibilización del disfrute de las vacaciones y permisos igual que los empleados públicos igual que los laborales pueden coger 7 días sin necesidad de sus vacaciones les pueden distribuir a lo largo del año sin necesidad de que tengan bloque es decir, contiene las mismas ventajas en materia de jornada, horarios y descanso que el convenio del personal laboral cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo señalarles o destacarles un expediente es una subvención de algo más de 289.000 euros al Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de nuestra comunidad para confinanciar las actuaciones promocionales realizadas en el marco del programa Plan de Iniciación a la Promoción Exterior el conocido como Plan PIPE cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura destacarles un expediente es una inversión de algo más de 4.700.000 euros en infraestructuras rurales en la provincia de Burgos Soria y Valladolid para poder realizar las concentraciones parcelarias de 6.024 hectáreas de la Cueva de Roa San Martín de Rubiales y Nava de Roa 2 en Burgos Valbuena de Duero 2 en Valladolid en la provincia de Valladolid y Ventosa de San Pedro Palacio de San Pedro 2 y Alcubilla de Avellana en la provincia de Soria estas actuaciones permitirán la mejora de las condiciones laborales de los 1.334 agricultores y ganaderos y podrán aumentar la superficie de las parcelas lo que va a conllevar un incremento de la productividad de las explotaciones exactamente la inversión es de algo más de 1.800.000 en la provincia de Valladolid algo más de 1.800.000 en la provincia de Burgos y algo más de 611.000 euros en la provincia de Soria en la Consejería de Sanidad cuatro expedientes muy rápidamente el primero hemos aprobado un gasto de más de 8.100.000 euros para la contratación del servicio de recogida transporte y eliminación de residuos sanitarios específicos de los centros dependentes de la Gerencia Regional de Salud el segundo también es la aprobación de un gasto de cerca de 4 millones de euros que va a permitir cubrir durante dos años las necesidades de lavandería que surjan de la actividad diaria del complejo asistencial de Salamanca y del hospital Vallisoletano de Medina del Campo y lo característico lo importante de este contrato es que se va a llevar el contrato a través de los centros especiales de empleo que como saben es una prioridad para el gobierno de la comunidad el tercer expediente de esta misma consejería de sanidad es una inversión supera los 2.600.000 euros para el suministro e instalación de sistemas de monitorización anestesia y respiración así como otros aparatos médicos en el nuevo bloque quirúrgico de cirugía mayor ambulatoria y reanimación del hospital clínico universitario de Valladolid el cuarto es una subvención de 20.000 euros que va destinada a la asociación de escoliosis de nuestra comunidad para que sigan trabajando para seguir financiando el trabajo en la mejora de la calidad de vida diaria de las personas que padecen de escoliosis cambiando ya de consejería y pasando a familia e igualdad de oportunidades un expediente un expediente una nota de prensa que son dos expedientes son dos subvenciones el importe de las dos supera los 122.000 euros a los ayuntamientos de 20 de baños Palencia y la fuente de San Esteban Salamanca para financiar la ampliación de la escuela infantil de primer ciclo en el ayuntamiento de 20 de baños y transformar el centro del programa Crecemos existente en una escuela infantil de primer ciclo en la fuente de San Esteban cambiando de consejería y pasando a educación un expediente hemos aprobado las cuotas para participar en los programas madrugadores y tardes en el cole para el próximo curso escolar 2013-2014 estas cuotas estos precios han sido acordadas o acordados en la mesa del diálogo social ambos programas como conocen consisten en la ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del horario lectivo para hacer posible la conciliación de la vida familiar escolar y laboral de las familias la tarifa será de 26,2 euros se incrementa un euro con respecto al año pasado y ya el último expediente es un expediente de la consejería de cultura y turismo es una subvención el importe 375.000 euros a la fundación Santa María la Real con sede en Aguilar de Campó Palencia para el desarrollo y ejecución del plan románico atlántico de Castilla y León que como saben se lleva a cabo en las provincias de Salamanca y Zamora el plan románico atlántico contempla actuaciones en 33 iglesias románicas ubicadas en el norte de Portugal y en la zona occidental de Castilla y León esto en cuanto a los expedientes ahora como les decía si les parece la consejera de Hacienda va a informarles sobre las cuestiones más relevantes de la contabilidad regional del segundo trimestre de este año y luego quedamos como siempre tanto la consejera como yo a su disposición para lo que deseen formular Buenos días vamos a presentar los resultados de la contabilidad regional del segundo trimestre que ya algún dato avanzó ayer el presidente Herrera y de todas maneras creo que tienen una nota de prensa colgada en la página web por no extenderme en todos y cada uno de los datos pormenorizados os voy a contarles lo más importante en primer lugar señalarles que el producto interior bruto de Castilla y León en el segundo trimestre del año en curso experimenta una variación interanual de menos 1,3% que es cinco décimas menos desfavorable que en el trimestre anterior la variación intertrimestral es decir del primer trimestre al segundo pasa del menos 0,1% a cero es decir que la economía de Castilla y León no se desacelera ya en el segundo trimestre del año en relación con el anterior sino que está en el punto cero la economía regional según estos datos con esa evolución interanual es menos desfavorable que el dato que ha estimado el INE para el conjunto de la economía española que recuerdan que se desaceleraba en el segundo trimestre el menos 1,6% sin embargo en el entorno europeo se registran unos datos menos negativos tanto en el ámbito menos negativos tanto en la zona euro de los 17 que el decrecimiento es de menos 0,5 y en la Unión Europea de los 28 que el que ha sido el 0% igual que en el caso de Castilla y León este es un dato interesante porque saben que si la zona euro o la Unión Europea va bien pues generalmente nuestra economía tiene más capacidad y más posibilidades de exportar saben que siempre analizamos lo que es la evolución del PIB desde dos puntos de vista desde el análisis de la oferta o lo que es lo mismo de los sectores productivos y también desde el análisis de la demanda entonces vamos a empezar por decir algunas cosas sobre nuestros sectores productivos lo primero es señalar que en este segundo trimestre se ha producido un mejor comportamiento del valor añadido bruto en todos los sectores productivos en términos interanuales alcanzando en el sector primario una tasa de variación positiva el sector primario de Castilla y León se incrementa el 5,2% en el segundo trimestre de este año y esto es debido como saben a la buena cosecha en el sector agrícola y además una contracción en el sector ganadero pero menor que en el trimestre anterior es decir el sector ganadero ha ido mejor que en el trimestre anterior el último avance que tenemos de la producción de cultivos de la campaña 2012-2013 muestra un importante aumento respecto a la campaña anterior y el sector ganadero se aprecia un descenso de la producción pero inferior al registrado en el primer trimestre del año por lo que se refiere a la industria registró una disminución del menos 3,7 que es bastante inferior a la que se registraba en el trimestre anterior que era del 5,5% y esto es consecuencia del menor retroceso tanto en la actividad productiva de las ramas energéticas como en las ramas manufactureras las ramas energéticas disminuyen el 7,1% pero tengan en cuenta que el trimestre anterior disminuían un 8% y en cuanto a las ramas manufactureras registran una caída del menos 2,8% pero es un descenso bastante inferior al que se producía en el primer trimestre que era del menos 4,8% la contracción es menor en toda la industria en general a excepción de maquinaria y equipo mecánico y ya en este trimestre se observa crecimientos o sea datos positivos en algunas ramas de la industria como son productos químicos madera y corcho e industrias manufactureras diversas el otro sector es el de la construcción que se aprecia una reducción del 5,9% es una reducción más atenuada que la del primer trimestre que recuerdan era el 6 se produce un menor descenso en el sector residencial pero sigue estando y sigue en contracción lo que es la obra civil en cuanto al sector servicios que es el más importante de una economía moderna y saben que aquí es el que tiene mayor peso se ha producido un descenso del 0,8% que es inferior en una décima al que teníamos en el trimestre anterior esta menor contracción se da tanto en los servicios de mercado como de no mercado en los servicios de mercado la variación anual se sitúa en el menos 0,1% y en los servicios no de mercado también se reduce su contracción observándose una disminución del menos 2,6% frente al 2,7% del trimestre anterior con esto hemos finalizado el análisis de los distintos sectores productivos que en resumen el sector primario crece positivo y además de manera importante y todos los demás sectores reducen su ritmo contractivo es decir evolucionan mejor que en el primer trimestre por lo que se refiere al Producto Interior Bruto desde el otro punto de vista desde el análisis de la demanda saben que siempre tenemos dos componentes la demanda interna y el saldo exterior pues bien la demanda interna redujo en medio punto su contribución negativa de manera que pasamos de menos 3 a 2,5 puntos porcentuales mientras que el otro gran componente que es el sector exterior lo que hace es mantener su aportación positiva al Producto Interior Bruto de 1,3 puntos porcentuales a grandes rasgos el gasto consumo final desciende el 1,6% el de los hogares baja el 0,6% frente a un descenso del doble en el primer trimestre del año y el gasto consumo final de las administraciones públicas se reduce un 5% frente al 5,2 del primer trimestre dentro de la demanda interna el otro gran componente es la formación bruta de capital que aunque sigue reduciéndose se reduce un 6,7% pero esta reducción es menos intensa que la que observamos en el trimestre anterior que era pues casi un punto más superior al 7% y dentro de la formación bruta de capital tenemos el capital fijo que reduce su ritmo contractivo hasta situarse del 6,9% y la inversión en bienes de equipo que disminuye el 4,5% que son 6 veces más menos que en el trimestre anterior la inversión en construcción sigue muy negativa hay una bajada del 9% pero es ligeramente inferior también que la que observamos en el primer trimestre y la variación de existencias mantiene su efecto neutro y por último el sector exterior que quizá podemos calificarle de un sector que está empujando de nuestra economía para que haya este cambio de tendencia aporta positivamente 1,3 puntos porcentuales y esto se debe a la aceleración de las exportaciones y a un moderado aumento de las importaciones esto que hace en definitiva que nuestro saldo el saldo de la balanza de pagos de nuestra comunidad que les recuerdo no solamente es con el extranjero sino también con el resto de comunidades autónomas pues hace una aportación positiva porque vendemos mucho más de lo que compramos en definitiva como saben las exportaciones estamos todavía hasta el mes último que tenemos datos estamos en un año récord tenemos más exportaciones que en el año pasado y les recuerdo que el año pasado ya fue un año récord en exportaciones y por último ¿cómo afecta esta situación económica al empleo? el empleo ya sabe que aquí no lo medimos como la EPA ni se mide como el paro registrado se mide en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo pues bien el empleo disminuye el 4,6% que es una disminución menor que la que ocurrió en el primer trimestre que era del 5,4% el comportamiento del empleo por tanto fue menos desfavorable que en el trimestre anterior y sobre todo menos desfavorable en los servicios de mercado en los servicios de no mercado pero en el resto de los sectores pues todavía se observa un comportamiento regular como ven esto es un poco el resumen y un poco rápido de lo que es la contabilidad regional del segundo trimestre pero es el tengo que destacar que tras seis trimestres consecutivos de bajadas intertrimestrales es la primera vez que no decrece la economía o sea que es el primer trimestre que cerramos cero con cero y aunque la economía se contrae pues no lo hace en la misma proporción que el trimestre anterior la economía está evolucionando de mejor o a mejor cosa distinta de lo que ocurrió en el año 2012 que como saben fue empeorando progresivamente este año estamos observando que va mejorando progresivamente esto nos anima a seguir cumpliendo con nuestros compromisos con nuestras reformas estructurales las reformas estructurales que está haciendo por supuesto el gobierno de España y el de la Junta de Castilla y León y a sobre todo a nuestro compromiso con la consolidación fiscal porque estamos viendo que el único camino para conseguir la recuperación y el empleo es que nuestras cuentas estén equilibradas de manera que ayer les decía al presidente y lo tengo que recordar que el presidente se compromete a que este gobierno cumpla con el objetivo de déficit en este año que era del 1,27% del Producto Interior Bruto que como saben además es fruto del último Consejo de Política Fiscal y Financiera y les tengo que señalar que el camino que llevamos para el cumplimiento de este objetivo pues es el camino correcto les voy a adelantar que el déficit de junio que ha estimado la intervención general de la comunidad autónoma que luego siempre puede haber alguna variación con lo que publica el gobierno de España porque hay algunos ajustes que no los hacemos de la misma manera pero como les decía el déficit de junio es el 0,91% del PIB podríamos pensar que está alto pero la realidad es que es un mes que se paga la paga extra que es un gasto importante y no se tienen ingresos extraordinarios sin embargo en el mes de julio este dato se corrige y el déficit con el que hemos cerrado julio es del 0,46% ¿por qué? porque no pagamos paga extra en ese mes y porque además se ingresa un ingreso extraordinario que es muy importante que es la liquidación del modelo de financiación correspondiente en este caso al año 11 y por lo tanto como digo este dato de julio pasado medio año estar en el 0,46% nos anima y pensamos que podemos estar que podemos cumplir perfectamente lógicamente como siempre con sacrificios pero cumplir con el objetivo de déficit del 1,27% del Producto Interior Bruto